Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y antes de todo, antes de ver lo que todos estáis esperando, que si, que por fin se ha filtrado esta animación, por así decirlo este elite de Tachanker, que sinceramente teníamos un montón de ganas de ver ya y poder saber un poquito más de esta skin y de este elite y de este rework de personaje, que por cierto, no se sabe la fecha de cuándo va a venir, pero sinceramente no quedará mucho, sinceramente a nosotros no nos dijeron nada en la presentación ni nada, no nos dijeron absolutamente nada de cuándo iba a venir este elite pero sigue cierto que yo creo que lo tendremos pues a mediados de esta temporada, tipo dentro de unas semanas a lo mejor incluso meses, dos meses o así, lo tendremos totalmente pues eso, para probarlo, para verlo y lo tendremos en el juego totalmente disponible, yo por lo menos le voy a dar una caña tanto al rework del personaje lo más seguro es que me compre hasta el elite porque sinceramente he visto la animación y me llama muchísimo la atención pero es que antes de todo deciros una cosa, después de este directo, literalmente media hora después voy a hacer un directo jugando, viendo la nueva temporada de R6 y daré el ganador del sorteo de Jarpaz que muchos de vosotros me estáis preguntando por el sorteo, daré el ganador en ese, pues bueno, en ese directo así que todo el mundo atento que sinceramente ahí daré el ganador de ese Jarpaz así que nada, si te mola el vídeo, like, suscripción y vamos a darle caña me callo ya, os enseño la animación y ahora la comentamos atentos, eh, mirad como, mirad como, mirad como es la animación antes de, mira, mira voy a hacer la animación, tío a ver, sinceramente me parece un cachondeo me parece un cachondeo, esto es una filtración lógicamente nada de esto es, eh, oficial no se sabe si esta va a ser, pues eso, eh, la animación final pero si que es cierto de que lo más seguro y más de esta persona, Zero Byte que siempre suele sacar el tema de filtraciones y demás y todas las filtraciones que saca son al final cosas oficiales que van a meter en el juego y sinceramente la animación, pues hablamos de un poquito de la animación es una cosa que no me llaman para nada un poco, pues no me llama para nada hablando ahora mismo, eh, ha sido un poquito más en frío sinceramente me parece una animación bastante simple que no se han calentado la cabeza para lo que es el icono de Tachanka ya que has reworkado el personaje ya que has pegado un cambio bastante mucho al personaje pues currate un poquito ese, eh, bueno, ese élite que en este caso podemos ver el élite de Tachanka y esa animación que me gusta, por cierto, que me gusta que el élite sea sin camiseta que vaya ahí con todo con los brazos ahí al descubierto sinceramente es el primer personaje y la primera skin que la vemos así tan descubierta y sinceramente me mola bastante el casco tengo que decir que me llama bastante la atención tienen detalles que sinceramente me gusta la skin la verdad es que me parece una pasada como digo, es la primera y única skin que tenemos en el juego que es, pues, de este rollo por así decirlo tiene un montón de tatuajes como veis tanto en la parte del pecho como en la parte del brazo y la verdad es que me llama muchísimo la atención sinceramente el pantalón pues como digo los detalles y demás están bastante bien pero bueno hablando de la animación que es a lo que venimos en este vídeo la verdad es que no es nada del otro mundo sinceramente no me sorprende para nada sobre todo por lo que es este personaje por lo que es Tachanka en el juego yo pienso que se lo deberían de curvar un poquito más y espero personalmente que esta animación no salga finalmente porque lo he dicho yo creo que se la podrían curvar un poquito más yo creo que sinceramente podría quedar un poquito más guapa la skin la verdad es que me gusta dejadme en los comentarios que pensáis que opináis y nada yo con esto voy a finalizar el vídeo tampoco hay mucho que comentar sinceramente pero bueno lo dicho no me no me espero más no me caliento más un placer como siempre gracias a todos por estar dejadme en los comentarios que os parece por así decirlo la animación y la skin de Tachanka sinceramente tengo unas ganas tremendas de que venga ya y bueno dejadme en los comentarios que opináis un like una suscripción se agradece a muerte a muerte amigos míos os quiero os amo no sale mi cara por favor cara puedes salir yo te quiero mucho os amo chavales gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos chavales un placer adiós chavales 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 chavales